Ahora, edificio Vista Norte, este importante semipiso de cuatro ambientes, primera línea frente al mar y a una cuadra de avenida Constitución. Posee amplio living comedor con espectacular vista panorámica al mar, balcón, cocina integrada, muy bien equipada, con barra, lavadero, toalete de recepción, tres dormitorios, el principal en suite y otro baño completo, 120 metros cuadrados de muy buena calidad y excelente distribución, en impecable estado, privilegiadas vistas y sol en todos sus ambientes por su excepcional orientación, calefacción por radiadores, cochera cubierta, baulera, oportunidad.